Y directamente del equipo de Andrés Cepeda y dispuesta a quedarse en La Voz Kids, ella es Toma Tu Like Baby, Melisa. Cepeda, Yatra y Fanny Lu, llegan Messi si no les gusta mi voz tan hermosa. Soy colombiana hasta morir. Yo merezco ser rescatada porque nadie canta música colombiana como yo, con mucho amor. Puedo ser lo que quiera hacer en mi mundo de ilusiones y de sueños. Cepeda, tuviste mi confianza en la batalla. ¿Me vas a rescatar o qué? Quiero decirles que la voz que escojo para que continúe con nosotros en el equipo Cepeda es la voz de Melisa. Fanny, las dos somos del valle. A ti te gusta el fusia y a mí también. Y estoy necesitando una nueva profe. Yatra, te recordé el orgullo de ser colombiano y de cantar con amor a nuestra tierra. Gracias por representar nuestra cultura, a nuestras mujeres y gracias por ser solo luz y amor. Yatra, a ver si me salvas o no. Punto final. Ya. La nieve pinta la montaña No hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad en mi interior Una tempestad que de mi interior Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad se vuelve atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar ni proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Con viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada En fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No olvidé jamás No olvidé jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Fungiré como el desventar Libre soy, libre soy Que fue la chica y yo Dime así A la luz del sol Tirando el vento blu El frío es parte también de mí ¡Wow! ¡Wow! Fanilú tiene una sonrisa de oreja a oreja Es que es un manojo de ternura Tienes en ti todas las semillas que necesitas Para que ese árbol crezca fuerte Con muchas raíces, con muchos frutos Así que sentarme aquí y escucharte Es como si nunca te hubiese visto La sorpresa es como de cero Y eso es lindo porque la magia está aquí Así que gracias por esa interpretación De esa canción tan tierna Maestro Andrés Cepeda ¿Qué tan libre fue con esta interpretación? Yo me sentí volar Yo estaba feliz Y yo creo que tú también estabas Como en tu mundo Mágico de princesas Y yo estoy muy feliz De volverte a ver en este escenario Es una dicha volver a verte cantar Y que tengamos la posibilidad De rescatarte Ojalá que así sea Porque lo que hiciste hoy Siendo la más chiquitica Y la más afinadita Y la más dulce de todas Fue algo muy especial Te queremos mucho Besos Gracias Nelly la música Y su poder transformador Tocan el alma de todos Y tú con esa voz Tienes la oportunidad De tocar tantos corazones Entonces te invito A que pase lo que pasa en tu vida No dejes de cantar No dejes de luchar por ese sueño Y ojalá te podamos rescatar aquí Y te vengas con mi equipo Bueno Meli Yo invito a todos tus seguidores En Cartago Valle Y también a ti A esperar esa decisión De los entrenadores Adelante Allá están tus amiguitos Y te vengas con mi equipo Y te vengas con mi equipo Y te vengas con mi equipo